Así que, Simpson, se está diciendo en las calles que estás buscando un reto. Sí, bueno, necesito quitarme este mono de la espalda. Oiga, ¿qué les parece ese reto? ¡Ponerle un mono en la espalda! ¿Y cuando terminemos eso, luego qué? ¡Tendremos un mono que será una responsabilidad permanente! Sí, piensa hacia adelante. Simpson, te reto a saltar a la presa desde el risco del niño muerto. ¡Te estaremos viendo desde las alturas! Desechos radiactivos. Simpson, ¿ese es tu hijo? ¡Ay, mi Dios! ¡Tengo que detenerlo! Te reto a no hacerlo. ¡Es broma, idiota! ¡Ve por tu hijo! ¿Tengo que hacer esto? ¡Te reto! ¡Te reto! ¡Te reto! Amo el cañón del eco. ¡Oh, este lugar tiene muchos nombres! ¡Kawabonga! Hicimos cuanto se pudo. ¡Corran! ¡Rápido! Hospital General de Springfield. Su hijo estará bien. Mi burrito está listo. Su hijo despertará pronto.